Un buen líder es una persona que inspire a otros a ser mejores personas, es una persona que tenga muy en claro que realmente nosotros vinimos a este mundo es a servir a otros. Hola, un gran saludo a todos, mi nombre es Sebastián Montoya, soy el director técnico de la Selección Colombia de Skateboarding, la cual tuvo la oportunidad de estar en los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Recuerdo mucho que hace tres años estaban todos los procesos de consolidación de clubes deportivos, de un emprendimiento social con lo que es el deporte skateboarding. Tenía varias dudas en mi vida en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al liderazgo que tenía que ejercer porque una buena o mala decisión afectaban a muchas personas. Fue en ese entonces que me conoceré de los cursos de liderazgo de EAFIT. Inicialmente hice el curso de liderazgo transformacional y luego debido como al contenido de gran calidad que obtuve en este curso, pasé a realizar el diplomado en dirección y liderazgo. Entonces eso me animó también como que venga, yo tengo un sueño, es con skate, sé que es difícil, sé que he nadado mucho contra la corriente, pero vine a una de las mejores universidades de Colombia a un curso de liderazgo, entonces tenía unas expectativas muy grandes y recuerdo mucho que después del curso de liderazgo yo tenía una visión, incluso me puse un objetivo, un objetivo smart, así, ir a Tokio 2020 con un skater colombiano, así ya definido en el tiempo. Lo escribí en mi habitación, ahí en toda la celeda de mi puerta, todos los días veía ese objetivo y en cuanto a lo profesional de las personas, de los profesores que nos capacitaron, uff, en definitiva fueron fuente de inspiración para que yo continuara con todos estos procesos de skateboarding social y skateboarding como deporte profesional. Cortemos eso ahí.